Regreso a la velocidad de la AWM, incluyeron una nueva incubadora, tenemos trucos para usar todos los francotiradores, como Car98, M82B, la nueva M24 y habilidades para aprovecharlas al máximo. Bienvenido a francotiradores con Johansu. Para los que no sabían, la arma más fuerte de este juego es el mítico francotirador AWM y regresó a tener cambio de arma rápida. Les explico, en el 2018 el AWM se apoderó de Free Fire, la mayoría usaban el arma por el alto daño que tenía, pero se dieron cuenta que al disparar tardaba en cargar el cartucho para la siguiente bala, así que convenía cambiar a otra arma. Luego se dieron cuenta que cuando cambias de arma a tiempo no vuelve a cargar, para cambiar el juego alargaron el tiempo de recarga y la gente dejó de usarlo. La comunidad se quedó mejor, pero fue un momento que quedó para la historia, para la historia de mi cola, porque ya lo regresaron. Pero bueno, el punto de esto fue que en 2021 en lugar de disparar así, disparaba así. Se trababa mucho o estorbaba y ya no era útil, entonces la gente dejó de usarlas, pero hoy en día regresó y ahora se dispara así. Es verdad, no es tan rápida como hace un año o dos, pero me parece muy bueno. Y así no está tan rota. Además se acaban de meter una nueva incubadora y ninguno de nosotros compraríamos alguna si ni siquiera se usa bien el francotirador. Y justo por eso regresó así. Tiene sentido. Empezamos explicando. Tenemos cuatro skins de AWM. La primera, Camaleón Cobre, con dos de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura. Que no tiene sentido. Una skin con dos puntos de velocidad en un arma que solo dispara una bala. ¿Qué? Verás, la velocidad de disparo se ve hasta que dispares la segunda bala de cualquier arma. Pero esta arma solo dispara de uno en uno. Quizás se refiere a esto. Cada que disparas, corta cartucho para volver a disparar. Entonces no importa cuántas veces yo presione el botón, no disparará hasta que se cumpla ese tiempo. Entonces la probaremos sin skin y con skin. Disparamos así sin dejar de oprimir el botón para ver qué tan rápido lo hacemos. Y 1.30 segundos. Ahora, sin usar algún skin. Y apretamos, apretamos, apretamos. Dos segundos. Entonces el atributo de velocidad sí existe en el AWM, pero no es tan necesario, si ahora podemos cambiar de arma. Aparte tiene menos uno de velocidad de movimiento, es decir, que serás más lento mientras la tengas en la mano, entonces mejor vayamos a otra. Sé que muchos querían video corto y lo habrá, pero créeme, aquí entenderás mejor el por qué tardé tanto analizándolo y me gustaría saber tu opinión. Y la segunda es camaleón neón, con 2 de daño y 1 de rango. Normalmente pensaríamos que el daño es lo que nos va a dar más poder, pero de una vez comparamos la siguiente. Camaleón hierro, con 2 de penetración de armadura y 1 de velocidad de recarga. Si bien es cierto que con 2 de daño al pecho vamos a dar 3.30 con la verde y 1.210 a la cabeza, cuando le ponemos un chaleco y un casco al 3, se convierte en 129 al pecho y 575 a la cabeza. Si es chaleco al 4, será 117. La camaleón hierro tendrá 300 al pecho y 1.100 a la cabeza. Pero cuando ya le incluimos el casco al 3 y el chaleco al 3, son 661 a la cabeza y 161 al pecho. Y con el chaleco al 4 bajará 153. Entonces en partida cuando te encuentres a gente que ya tiene chaleco y casco, te convendrá esta arma. Pero aquí viene algo curioso. Yo uso Shiro. Para los que no saben cómo funciona este personaje, cuando te disparan, se marca el enemigo y desaparece su casco y su chaleco. Es decir que cuando yo le dispare, será como si él no tuviese nada puesto. Y si él no tiene nada puesto, ¿de qué me sirve? 2 de penetración de armadura. E incluso hay gente que usa Hayato. Y creo que la penetración de armadura con ese personaje ya ayuda bastante. Entonces si tú usas alguno de esos dos personajes, creo que está de más usar esta arma de doble penetración de armadura. Porque en ambos casos vas a necesitar 2 tiros para eliminarlo. Pero recordemos que ya incluso últimamente hay gente que tiene 270 de vida. Espera un momento Johansu. ¿Eso significa que la única que nos queda es la más barata? ¿Esa sería la mejor? Pues... te explico. La última es Camaleón Titanium. Esta tiene 1 de daño y 2 de velocidad de recarga. Literalmente su atributo más grande es que cuando se le acabe el cartucho recargue más rápido. Pero el personaje Nikita tiene esa habilidad. Entonces si tú usas a Nikita, ya no necesitarás este atributo. Como dato curioso, les explico. La habilidad de Nikita dice que cuando recargue su arma, va a recargar más rápido. 25% más rápido. Aplica para todas las armas. Esto no significa que se anulen. De verdad recarga aún más rápido. Pero miren esto. Aquí recargamos normal, sin ninguna habilidad extra. Ahora voy a probar acabándome el cartucho completo. A ver si así recarga de forma diferente. Y aquí vemos que... Así, con cartucho al 3, yo... Recargo así porque tiene 2 de velocidad de recarga. Ahora vamos a probarla pero usando un cargador al doble. Para los que no saben, en cualquier arma este cargador al doble aumentará la velocidad de recarga. Entonces, vean cómo cambia esto ahora. No, no está en cámara rápida. Así sigo... ¡Ay! ¿Qué es eso? Salabi. No. Me espanté en serio. Me espanté en serio. ¡Qué asco! Bueno, el punto al que iba es que, miren. Uno tiene un cargador al 3. Y ya tengo a Nikita. ¿Y ven? Recarga rápido. Pero un cargador al doble. A Nikita. Y a esta skin de recarga de doble de velocidad. Veamos esto. Amigo, ¿qué? Esa cosa parece que iba a 300 de velocidad. Es una barbaridad. Pero, ¿en qué lo vas a ocupar? Solo... Es muy raro, ¿saben? No lo vas a ocupar. Pero mira eso. Es una locura lo rápido que recarga. Pero, uno a uno, miren qué lenta es. Recapitulando. La roja tiene 2 de velocidad que nunca vamos a ocupar. La verde tiene 2 de daño que solo sirve si la gente no tiene chaleco. Pero normalmente en partida ya tienen chaleco. La doble de penetración de armadura le sirve a todos. Excepto a los que usan a Yato y a Shiro. Y la de 2 de velocidad de recarga, si usas a Nikita no la necesitas. Y si usas un cargador al 2, tampoco. Pero si usas las 2 al mismo tiempo, se ve impresionante. Pero no lo vas a ocupar. Y falta la parte más importante. ¿Qué tan seguido usamos esta arma? Y qué tan fácil es encontrarla. Verán, hasta la 3er zona, cuando caen las tiendas, puedes comprarla ahí, en esas tiendas. Pero necesitas muchas monedas, es en campo abierto. En teoría tendrías que planear desde antes entrar a la partida, que vas a esperar esas tiendas. Las habilidades que quieres usar. Y muchas cosas premeditadas antes. Ahora que ya te lo expliqué por primera vez, me gustaría que tú decidas en los comentarios cuál es la mejor. Y alguna opinión de tu parte, para que nosotros entendamos tu razón. Yo en lo personal voy a usar la de doble de penetración de armadura, a pesar de que uso a Shiro. Mi razón es porque para usar a Shiro necesitan dispararte antes. Y no me gustaría que eso suceda. Además de que voy a aplicar el cambio de velocidad con una CAR, por ejemplo. O una M24. Si aún no sabes usarla, te explico. Cuando usas un francotirador, normalmente tiene que apuntar y entonces soltar el botón de disparo y cambias de arma, para que no recargue el francotirador. Cambias a la segunda arma y entonces ya es más fácil dispararle, como en este clip. Si usas doble francotirador, entonces lo mejor sería apuntar, disparar, cambiar de arma y volver a apuntar, para poder disparar con el segundo franco. Justo ahorita que regresó a este movimiento, la CAR 98 con los chips está muy rota. Recordemos que la CAR 98 con los chips activa el defecto, entonces cuando tú apuntas cerca del enemigo se le va directo al pecho. Y esto podría beneficiarnos. Aquí están viendo unos ejemplos e incluso hay trucos para darle a la cabeza, pero bueno, esos son otros videos. Estos mismos trucos aplican con la M24, que es el más reciente francotirador puesto en Free Fire. Que incluso así, sin cambiar de arma, dispara más rápido que un francotirador normal. Solo que baja puntos de 54, no es muy efectivo. Y por último, M8-2B. Esta arma atraviesa las paredes, por lo cual es muy útil. Pero, aunque regresó al movimiento de cambio de arma rápido, es más lento que la WM. ¿Por qué? Bueno, por este tipo de clips. Para que ya no esté tan roto, lo cambiaron, lo hicieron más largo. Bueno, por ahora eso es todo. La verdad es que no tengo alguna partida todavía porque me enfoqué en hacer todo este análisis de las armas. Si quieren que use el francotirador en alguna partida, o que use doble car, o que use M24, déjenlo en los comentarios, denle like al video y suscríbanse para que yo sepa que eso les gusta y haga más videos de este tipo. Igualmente, si tienen otra duda, me la pueden dejar ahí mismo. Nos vemos en otro video. Mi nombre es Johansu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!